Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy traigo un vídeo sobre inversiones y como cada vez que hablo de inversiones debo recordarte que esto no es asesoría financiera. No te estoy dando consejos de inversión, simplemente estoy haciendo una lectura de cómo funciona para mí la economía, la realidad, la sociedad y todo lo que me rodea en este momento. Este vídeo va enfocado de forma particular a inversiones que me parecen o que me pueden parecer un buen movimiento en periodos de recesión. Creo que es un vídeo bastante adecuado porque, si soy totalmente sincero, a estas alturas esperaba que estuviéramos bastante peor. Suenan campanas de recesión, campanas de crisis económica desde hace bastantes meses y siento que de alguna forma se están apretando aquellos mecanismos disponibles para alargar la situación, para que tarde en llegar lo máximo posible, pero lo cierto es que, por lo menos desde mi punto de vista, me resulta algo inevitable. Creo que tampoco hay que ser ningún experto ni ningún analista para saber que todo lo que se vivió en la época de la pandemia, posteriormente toda esta época de guerra, los desequilibrios que se han causado, los costes de combustible por los aires, han aumentado los costes de transporte de China, los costes de las materias primas, un montón de inflación, los bancos centrales durante todo este tiempo se han dedicado a imprimir una cantidad infame de dinero y, por lo tanto, toda esta inestabilidad, toda esta locura se acaba pagando. La factura acaba quedando sobre la mesa y en algún momento hay que resolver todo esto. Aparte, las recesiones, las crisis son una parte natural de los ciclos económicos. Literalmente es así como funciona. Entonces, en este vídeo quiero exponer lo que yo creo que son buenos lugares, buenas industrias, buenos tipos de empresas, negocios, proyectos, por los que apostar en estos momentos para protegernos del desastre económico que pueda suceder. Así que vamos allá. En primer lugar, me parecen un lugar seguro, entre comillas, los bienes y servicios de primera necesidad. Aquello de lo que no podemos prescindir como seres humanos. Es decir, un negocio como podría ser una funeraria va a funcionar de forma muy parecida, con crisis o sin crisis. Las personas van a seguir bebiendo agua, van a seguir consumiendo alimentos, van a seguir consumiendo electricidad. Hay ciertas cosas, van a seguir yendo al médico, al hospital. Van a seguir comprando las medicinas que necesiten. Hay ciertos productos y servicios de los que no podemos prescindir, no pueden faltar. Por lo tanto, las empresas que hacen las cosas bien y ofrecen algo que no es prescindible, pueden ser un lugar seguro para mantener nuestro dinero hasta que pase la tormenta económica. En segundo lugar, me parecen una buena apuesta las telecomunicaciones en general. Vivimos en un entorno que ya de por sí cada vez va siendo más digital, va siendo más telemático. Pero creo que en un periodo de crisis, a la hora de recortar, nos apoyamos en la tecnología para optimizar. Es decir, si eres una empresa que está sufriendo la crisis económica y tienes unas oficinas muy grandes que son un costo fijo para tu empresa muy lastrante, puede que cojas una oficina de la mitad del tamaño y mandes a la mitad de tu equipo a casa y por lo tanto van a tener que teletrabajar, trabajar de forma telemática, utilizando herramientas como puedan ser Zoom, Skype, Google Meet. A su vez van a necesitar coordinarse de alguna forma con herramientas de project management, etc. Todo este tipo de herramientas en torno a las telecomunicaciones. Van tomando protagonismo. Aparte de lo que decía, que de forma natural son industrias que tienden a crecer. Porque si bien las personas de edad avanzada, que no están utilizando las tecnologías como las utilizamos nosotros hoy en día, esas personas, pues, lamentablemente tienden a desaparecer del mercado de forma natural. Y son reemplazados por generaciones nuevas que sí que están acostumbrados a estar en contacto y a utilizar de forma más efectiva los dispositivos digitales. El tercer lugar, que me parece una apuesta bastante buena, es la comida barata, comida rápida. A medida que las personas tienen que apretarse un poco, que ajustarse el cinturón, a la hora de, por ejemplo, salir a comer, que es algo, el ocio termina existiendo siempre. Pero a lo mejor de ir a un restaurante a comer un steak, pues muchas personas acaban yendo a un McDonald's, un Burger King, un Taco Bell. Aquí tengo una posición un poco contrapuesta, porque creo que la tendencia de la población es a tener cada vez más conciencia en cuanto a su alimentación y a tratar de cuidar más su físico y su salud. Pero creo también que eso es un proceso bastante lento, que no sucede de un día para otro. Y si la crisis, por ejemplo, fuera inminente, me parecería, pues, las acciones de un Taco Bell, por ejemplo, me parecerían algo seguro. Digo Taco Bell por decir, ni siquiera he mirado el gráfico de Taco Bell en ningún momento, digo por decir cómo podría decir McDonald's, Wendy's o Burger King. En cuarto lugar, me parecen una apuesta bastante estable los supermercados. Como decía, puede que incluso en una época de recesión incrementen sus ventas los supermercados que venden al público, no al mayor, a restaurantes y demás, porque el cliente promedio empieza a recortar y a comer cada vez menos fuera, a consumir menos hostelería, menos restaurantes, y tiende a comer más en casa. Y saldrían reforzados en una situación de recesión o de crisis, pues supermercados que estén posicionados en la mente del consumidor como supermercados baratos, que tienen un buen precio, asequible, como podría ser Aldi o Lidl, por ejemplo, y no tanto Supercore o Whole Foods, para los que estén más familiarizados con Estados Unidos y creo que en Latinoamérica están también. El quinto punto que me parece interesante es todo lo relacionado con el autoeducarse. Creo que en los periodos de recesión muchas personas lo pasan mal y lo primero que hacemos es buscar soluciones, buscamos cómo aumentar nuestro valor en el mercado para dejar de sufrir la falta de empleo, las condiciones malas, las condiciones precarias, las dificultades para llegar a fin de mes. Entonces lo primero a lo que recurrimos para ganar valor en el mercado es el aprender habilidades nuevas o masterizar y mejorar las habilidades que ya tenemos. Y para eso está la educación online, las formaciones, los cursos, las mentorías, universidades. Todo esto creo que es una buena apuesta y que tiende a funcionar bien en épocas duras, en épocas complicadas. En sexto lugar me gustaría mencionar el oro y los metales preciosos como una apuesta tradicionalmente sólida ante este tipo de situaciones. Es muy difícil predecir el futuro, pero mirando atrás, mirando el histórico de cómo se han comportado las cotizaciones de este tipo de metales en épocas de recesión en comparación a la moneda en cuestión, a la divisa, pues suelen ser una apuesta que se comporta bien. En séptimo lugar, creo que en las etapas de recesión es especialmente interesante el sector tech. Creo que las grandes empresas empiezan a tener problemas, están acostumbradas a, digamos, satisfacer cierta demanda y en épocas de recesión todo cambia. El sistema cambia, se reduce la demanda principal y empiezan a aparecer demandas complementarias, más pequeñas, y ahí es donde entran las startups. Las startups van a satisfacer esas demandas alternativas, esas pequeñas oportunidades que luego se van haciendo grandes con el tiempo. La crisis de 2008, por ejemplo, nos trajo proyectos como pueden ser Airbnb, Uber, Slack. Entonces es importante en épocas de recesión, y esto es una apuesta un poco más arriesgada, arriesgada, lógicamente, no es una posición tan segura, pero creo que vale la pena tener el olfato activo y ver aquellas startups que pueden ser disruptivas, que pueden encontrar su posición por fin en el mercado y crecer de forma totalmente exponencial. Se dice que las recesiones son el periodo donde surgen realmente las oportunidades y donde se forjan los imperios, y eso es totalmente real. En las recesiones aparecen las oportunidades. Y por último, en último lugar, me parecen también una buena apuesta aquellos negocios enfocados a automatizar procesos, a reducir costes. Las empresas, a la hora de tener que ajustarse el cinturón, lo primero que van a tratar de hacer, lo primero que van a coger es su listado de costes, y van a tratar de reducirlos. Entonces, aquellas empresas que puedan ofrecer una solución a otras empresas o incluso particulares para que tengan que gastar menos dinero, para que puedan optimizar, van a ser exitosas, van a funcionar bien, porque es donde está la tensión. En mercados alcistas, todo el mundo busca formas de captar más clientes, de facturar más dinero, más dinero, más ingresos. Pero cuando vienen periodos un poco más complicados, todos tendemos a ajustar el gasto. Entonces, todo lo que sea automatizaciones, optimizaciones y formas de mejorar todos los procesos de una empresa o incluso de un hogar, es algo que me parece buena apuesta y que puede funcionar. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad porque se acabó el vídeo. ¡Gracias!